¿Qué es la deforestación? Hicimos de conocimiento público la pérdida de cobertura de bosque húmedo, pero hay una cifra aún más escandalosa y es que del 2001 al 2023 Arauca perdió 115 mil hectáreas de cobertura arbórea y hablábamos de esta cifra y de los focos principales donde se concentra este fenómeno y son los municipios de Puerto Rondón, el municipio de Tame y el municipio de Arauquita. El llamado, como siempre lo hacemos de forma respetuosa, pero con el compromiso necesario y es que Corporinoquia debe tomar un papel más relevante en materia de deforestación en el departamento de Arauca. Lo necesitan, hoy los datos lo están demostrando, hemos perdido el 12% de cobertura desde el 2001 al 2023 de nuestros bosques y hay que recordar que los bosques del departamento de Arauca son en primer orden los bosques riparios, es decir, los bosques de galería que están en las áreas circundantes de las rondas de los ríos y por supuesto que esto también hace un llamado a los habitantes de nuestro departamento para que estas cifras no sigan aumento porque se vuelve una cadena, unos ciclos donde la deforestación inicia, después se vuelven más abundantes y más frecuentes los incendios forestales y no somos resilientes ni en temporadas secas ni en temporadas lluvias porque también tenemos vulnerabilidad para las inundaciones. De manera que el problema de la deforestación se debe atender de forma seria, hago un llamado urgente a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, para que atienda este asunto, la información, gracias a Dios, hoy es pública, es abundante en materia de deforestación y Arauca la está pasando mal, concentrándose en estos tres municipios que les comento. Recordemos la cifra de los kilómetros, estamos hablando... hectáreas, 115 mil hectáreas de 2001 a 2023, que tienen que ver con la pérdida de cobertura forestal en el departamento de Arauca. Es bastante delicado. Bastante delicado, es una cifra preocupante porque la deforestación en la Orinoquía ha tenido números de una cifra, hemos avanzado al 3, al 5% en forma regional, pero hoy Arauca cuenta su deforestación en dos cifras, hablamos de un 12% de pérdida de la cobertura arbórea, lo cual es muy preocupante. ¿Por qué Puerto Rondón? ¿Por los centros forestales? ¿Por cara de bosques? Es un poco irresponsable atribuir las causas sin un estudio serio al respecto, pero en la mayoría de casos, y ha estado demostrado, la ampliación de las zonas ganaderas, la ampliación de la llamada frontera agrícola, siempre es uno de los notores primarios de la deforestación. Igual para TAM el tema tan afectados que han tenido los incendios forestales, que eso también ha... Total, y esto cuando vemos como los casos que se presentaron hace menos de un mes, donde se incendiaron nada más en Trabajo Norte más de 20.000 hectáreas, en el municipio de Arauquita más de 1.500 hectáreas, esto es aún más preocupante en un escenario donde no tenemos bosques, y lo que vamos a tener con el pasar de los tiempos, son ecosistemas que no están saludables ni cumpliendo con sus funciones naturales. ¿La asamblea va a hacer el llamado a Corcorinoquia para que de pronto tenga la oportunidad de hablar en plenaria sobre estos temas, exponer, conocer qué tiene Corcorinoquia sobre el asunto? Hoy se planteó la necesidad de hacer un llamado, una invitación a Corcorinoquia para que le cuente a los araucanos qué está haciendo en materia ambiental, porque la deforestación es una de las causas que hoy nos aqueja, pero hoy queremos ver también la gestión integral del recurso hídrico, hoy queremos ver también esa inversión de los recaudos ambientales en el departamento. Son varias preguntas e inquietudes que tenemos para hacerle a Corcorinoquia, como también a los diferentes mandatarios que hacen parte de esa tan importante junta directiva. ¿Oficialmente no se han tomado la información como tal para la citación o para la invitación? Hoy quedó definitivamente en el recinto de la democracia la necesidad de hacerlo, esperaremos en el transcurso de estas sesiones extraordinarias para definir una fecha formalmente para hacer esta invitación de la forma debidamente del proceso debido. ¡Gracias!